Conductor ebrio se sube en el camión central de la calle Chico Zapote, en la colonia Arboledas, chocando un poste de alumbrado público, tratándose de dar a la fuga. Este sujeto de nombre Martín Solís Valdés, de 40 años de edad, conducía su carro de la marca Renault tipo Magna sobre la avenida Chico Zapote, estando totalmente manipulado por las bebidas embriagantes. Tratando de seguir la fiesta, se dirige a la avenida Chico Zapote, pero antes de llegar al cruzamiento de la calle Flamboyanes, se sube al camión central, chocando un poste de alumbrado público del ayuntamiento. Borracho pero no tonto, Martín quita su carro de la banqueta antes de que lleguen los agentes de tránsito, pero para su mala suerte, dio la casualidad que fue visualizado por un elemento de la policía municipal que estaba saliendo de guardia, dirigiéndose a entregar su patrulla, circulando sobre la misma calle. Por lo que Martín Solís fue asegurado, en tanto llegaban los agentes de la policía estatal, Martín al ver que era tan solo un policía, trata de darse a la fuga frente al mismo. Luego de unos minutos, fue entregado a los agentes de peritos, quienes aparte de quitarle su carro, lo infraccionaron por conducir en estado de ebredad y lo pusieron a disposición de la dirección obligándolo a pagar los daños que le ocasionó al poste del ayuntamiento.